Latin Angel Bienvenido a este viaje que va a comenzar Tómame la mano que te enseñaré a volar Irás conmigo a un mundo de imaginación Sobre mis alas, a la tierra de la tentación Closer to my body, that's the place you've got to be I know that you want me, that I am your fantasy Just close your eyes, and I whisper in your ear Than you and I, in a dream of days of me So you know Latin Angel A tu vida voy a car Una Latin Angel Tocorazo voy a robar So you know Latin Angel Oh yeah Un historio para ti Una Latin Angel Baby just you and me, soy una Latin Angel Baby no tengas miedo que a tu lado voy a estar Hold on to my hand and we will go to paradise Veras bellezas, difíciles de resistir Your field of fury Your field of fury Latin Angel Latin Angel Latin Angel El Sancho Pai Latin Angel A mystery Latin Angel Solo para ti Irás conmigo Irás conmigo A un mundo de imaginación Your field of fury Your field of fury Burning up your soul Soy una Latin Angel Soy una Latin Angel A tu vida voy a andar Una Latin Angel Tu corazon voy a robar Soy una Latin Angel Un misterio para ti Una Latin Angel Baby just you and me I'm a Latin Angel I will come into your life I'm a Latin Angel And I'm gonna steal your heart I'm a Latin Angel Oh yeah I'm gonna steal this mystery Yeah, I'm a Latin Angel Baby just you and me Cause I'm a Latin Angel